Vamos a empezar este tema hablando solamente, o en este caso, el vídeo va completamente de pájaros de fauna e híbridos. En concreto de un concurso, estos que estamos viendo son de un concurso local celebrado en el año 2023 en el municipio de Los Alcázares, Murcia. Así ya de paso, cuando la gente vaya a volver a ver el concurso que se haga en 2024, pues así los animamos a que vayan a dichos concursos, sobre todo a la gente que le guste la fauna o le guste otro tipo de pájaros, incluso a los que les gustan los canarios también les gusta la fauna, como en mi caso. Pues es bueno poner estas imágenes para que la gente se anime a visitarlos o también para contactar con los criadores, puesto que pongo ahí y se ve perfectamente los números de los criadores que van a concursar y que ejemplares son los que crían y presentan. Estamos viendo ahora mismo un ejemplar de cardenalita, un clásico, hemos visto antes otros cardenalitos machos en mutación diluida, que son dignos de ver, están muy bonitos, que son espinus que yo también crío. Ahora estamos viendo cabecita negra, el cual también me gusta y tengo, y que hay gente que también es aficionada a estos pájaros, que no todos son jirgueros. También hay otro tipo de pájaros de fauna, aunque jirguero ya veremos más adelante. Primeramente vamos a ver estos pájaros de fauna, en este caso con fauna americana. Y tenemos una hembra de cabecita negra que ha quedado tercera con 89 puntos y que las hembras es algo que siempre hay que tener nunca estorban. Siempre es mejor tener más hembras que machos, porque las hembras, como tengan las parejas justas, ya sabes que como de la hembra te falle o se ponga enferma o se muera, te quedas con el macho solo y ya no, ya no puedes criar. De la otra manera sí, de la otra manera si por ejemplo te falta un macho, pues esto ya se sabe que coges el macho de otra pareja, se lo pasas y por lo menos pisa a la hembra para intentar reproducir y sacar pichones de esa hembra. Aunque a veces hay machos que se llevan mal con las hembras, y esto pasa también con la fauna. Con los canarios no se ve tanto, pero con la fauna a veces son un poquito más difíciles para que se entiendan. Aún así se puede criar, mira, qué macho de lúgano clásico. Este también me gusta bastante, aparte que son sociables, dóciles, amigables. El lúgano es una maravilla, al que le gusta lo sabe perfectamente. Aquí estamos viendo Santogastra, este da mucho juego, sobre todo en la hibridación, ya que produce híbridos fértiles y ayuda a fijar ciertas características en los canarios, sobre todo cuando se trata de canarios melánicos. Ahí lo vemos, aunque también da gusto criarlo en pureza. Actualmente no tengo Santogastra, pero sí que es un pájaro que es bello en sí mismo, se parece al Cabecita Negra, pero es más pequeño, y aparte el manto, la parte de arriba, el Santogastra la tiene totalmente negra, mientras que el Cabecita Negra no tiene ese tipo de manto tan negro como el Santogastra. El Santogastra es un pájaro que es casi como, para criarlo es como un cardenalito, es resistente, es un pájaro que da fertilidad, y es un pájaro en general que es digno de ver también en los concursos, y verlo también en los criaderos. Aquí tenemos un serino y es africano, que también había alguno. Estos son cantores de África, que hay afición también por estos pájaros, y que da gusto verlos. A veces se ven más, otros menos, en este caso en este concurso, a pesar de ser local, sí que se ha visto alguno. Aquí tenemos un Cabecita Negra, en mutación diluida, un macho, muy activo, y también está ahí presente en el concurso, ha quedado segundo con 90 puntos. Podemos ver el nombre del criador, el número de contacto, y aquí vemos ahora híbridos de jirguero parva, por canario o viceversa. Mirad que híbridos más guapos. Y no solo son bonitos por el color, los machos, los que salen machos, estos híbridos, son muy buenos cantores cuando se deducen, y más cuando se han cruzado con parva. También hay que ver la parte del canario que también aporta, por ejemplo un parva, cuando te cruzas con un canario timbrado, pues esos pájaros, si los enseñas, los educas a canto, sobre todo a canto de jirguero, cantan bastante bien y fuertes. Aunque aquí lo que se juzga es la belleza del ejemplar, los cuales se ven perfectamente que son muy bellos, no tienen por qué ser cruces con timbrados, aquí seguramente han sido cruces con otros canarios de color, los cuales han obtenido estos resultados. Aquí estamos viendo también un verderón hembra, una verderona, agata pastel, muy bonita. Los verderones, junto con los camacholos mexicanos, se podría decir que son los pájaros de fauna, los cuales cualquier aficionado que quiera empezar con la fauna, les va a venir muy bien empezar con estos pájaros. Primero porque son más baratos, y segundo porque son más fáciles de criar. Luego ya poco a poco te puedes ir metiendo un pájaro con una mayor dificultad. Así vas cogiendo un poco de experiencia. Aquí vemos un híbrido, una cabecita negra por canario, que puede ver perfectamente, tiene un fondo blanco, pero entre el negro es un gris. Seguramente han utilizado un canario blanco dominante y ha salido ese ejemplar que también es digno de ver. Y aquí tenemos otro cabecita negra. Hay varios cabecitas negras. Es que lo puse, lo fui grabando así de una forma alterna, y como he puesto los vídeos tal cual, pues van saliendo de vez en cuando, en vez de ponerlo en grupo, pues en vez en cuando se cuela otro cabecita negra. Pero no es el mismo. Van saliendo varios, como podéis ver. En este caso estos son cabecitas negras machos. Y también había bastantes, no había dos o tres. Y por eso de vez en cuando salen, y aparte porque a mí también me gustan. Y por eso los pongo. El verdecillo, que no podía faltar. Estamos viendo un ejemplar que ha quedado el primero con 91 puntos. Que es un pájaro de fauna europea muy conocido por todo el mundo. Estos pájaros también dan fertilidad con el canario. Aunque la cría en pureza también es digna de seguir haciendo, porque la cría en cautividad de estos pájaros, pues algunos dicen que es fácil, otros que es difícil. A veces cuesta, por ejemplo a mí, he criado en pureza a estos pájaros. Me cuesta un poco criarlos, porque al no utilizar antibióticos, pues no es lo mismo. El que utiliza antibióticos, pues tiene la ventaja de que a lo mejor saca más ejemplares. Pero a mí los antibióticos, como que hace tiempo que los dejé. Y he podido sacar, a lo mejor no tantos, pero sí que he sacado también algún que otro verdecillo. Y que da gusto verlos por la voladera, por allí volar. Y también por las jaulas grandes que venden. Ahora estamos viendo camachuelos mexicanos. Pero de estos también he tenido, y todavía me queda alguno. Lo que pasa es que son viejos. Esto, como hemos mencionado antes, este tipo de pájaros de fauna, junto con los berberones, de hecho ahora mismo lo que más tengo son híbridos de camachuelos mexicanos por berberón. Son pájaros que son muy prolíficos, crían bastante bien en pureza, son bonitos, no son muy caros. Son pájaros que para iniciarse en la fauna son perfectos para aquellos que quieran empezar con pájaros de esta categoría, que son pájaros de fauna, como hemos mencionado. Y que, como podéis observar, este no tiene nada, estos pájaros. Son pájaros que son dignos de ver también. Pasamos a los híbridos de silguero mayor por canaria o viceversa. Estos híbridos, se nota, bueno, aquí no se ve muy bien, pero son más grandes, obviamente. A juntarse con mayor. Mira, aquí estamos viendo la diferencia entre un mayor. Mira, el de la derecha es el híbrido de mayor, el de la izquierda es el híbrido con parva. Vemos la diferencia, el tamaño, y que se aprecia, ¿verdad? Se aprecia un poco. Pues está más chulo el parva, yo quiero que te diga. El mayor es más grande, pero parva, por lo menos en esa mutación, ha salido más chulo. Híbrido de silguero. No, de verderón. Este es de verderón por canario, mirad. A ver, no se deja ver. No se asoman, ya se ha visto ahí. Este es de verderón, no es de silguero. Es muy bonito. Lo que pasa es que es tímido. Y mirad qué belleza, es ejemplar. Que los verderones mutados cuando se mezclan con ciertos canarios mutados, salen auténticas maravillas. Aquí estamos viendo, pues el típico híbrido de cardenalito por canario, que también no podía faltar. La que es un pájaro, que muchos de ellos, sobre todo los machos, tiene cierta afectividad, para ir fijando caracteres negros en el canario, y también caracteres rojos. Aunque hoy en día, está muy bien conseguido el canario rojo, pero, aún así, pues se pueden seguir utilizando en hibridaciones, que aparte para arreglar ciertos problemas de enfermedades, los hacen más resistentes, cuando se hibridan, y se van otra vez hacia R1, R2, etc. Aunque es un camino largo, es una fijación de caracteres, pero, ahí están para trabajar, y para sacar, pues luego, ejemplares, me voy a necesitar esto. Esto es un híbrido de camachuelos mexicanos por canarios, se nota ahí, que parece que el factor FAEO, se puede ver en su pluma. Son preciosos, es que los camachuelos mexicanos, hay mutaciones de los camachuelos mexicanos, que cuando los juntas con canarios, que salen verdaderas maravillas. Hay cosas que son preciosas, viniendo de pájaros, que aparentemente parece que no te van a dar unos resultados muy bonitos, pero sí lo dan. Mirad, y esto es un pardillo sitering, que también es mutado, muy bueno. Pasamos al siguiente ejemplar, de pardillo sitering, en clásico, como podéis observar, que tiene un característico color rojisto en la frente, y también un color naranja, en lo que es el pico. Aquí tenemos a una hembra, que ha sido premiada, en clásico, de camachuelo mexicano. El camachuelo mexicano había bastantes en ese concurso, de hecho, si no recuerdo mal, había un monográfico, en dicho concurso local, sobre el camachuelo mexicano. De ahí que hubiera tanta participación, de ejemplares. Son dignos de ver, como podéis observar, aquí vemos algunos de ellos, que estaban ahí puestos, aunque había más, de lo que sale, en el vídeo. Lo que pasa, que hay que grabar, simplemente, pues para que vea la gente, lo que hay. Un resumen. Estamos viendo aquí, un híbrido, de verdecillo, por canario, o viceversa. La intensidad del verde, es, bastante, bien conseguida. Premiado, con 91 puntos, un canario de Mozambique, que no podía faltar, también, en un concurso, de fauna, e híbridos. Es un pájaro, muy simpático, con un colorido, que, de lata, la especie, a la que pertenece. Se ve perfectamente. Primero, con 91 puntos, me están enviando, ahora, WhatsApp, me van a estropear, el vídeo, pero bueno, voy a seguir. Primero, con 91 puntos, un verderón, Bruno, un macho, un macho Bruno, un señor pájaro, que está ahí, también, muy vivaz. Este, con 91 puntos, un verderón macho, en mutación, Isabela, un señor verderón, que también se mueve, en la jaula, con bastante, con bastante, con ligereza. A continuación, vemos, un verderón, este no se ha llevado premio, pero sí que es, también, un verderón, en mutación pío, el cual es digno de ver, y lo podéis observar, es un pájaro, que rellena muy bien, la jaula, son pájaros, muy comilones, hay que mantener, ese cuerpo, y por ello, pues, tienen que, que hacer, por lo que estamos viendo, comer. Un híbrido, de camacholo mexicano, que ha quedado, primero, es un híbrido, de camacholo mexicano, bocrederón, y viceversa, los cuales había, bastantes, simplemente, me limité a grabar, aquellos de mayor interés, como este, que quedó primero, con 91 puntos, con pájaros, que también son dignos de ver, en estos concursos, de fauna, e híbridos. a continuación, en tercera posición, con 90 puntos, estamos viendo, una hembra, de berderón, agata, el cual, está posando, ahí podemos ver, en las alas, esos colores, también, en todo el plumaje, como afecta, la mutación, agata, a lo que es, el cuerpo, la pluma, en este caso, de la berderona, pasamos, con 90 puntos, en segunda posición, a un jilguero, mayor, en mutación, agata, está precioso, es un pájaro, que está muy bien definido, un poco asustado, pero, lo que es, el pájaro en sí, está muy, pero que muy bien, conseguido, en primera posición, pasamos a ver, a los jilgueros, que han sido, hibridados, o mejor dicho, a los híbridos, de jilguero, en este caso, es un híbrido, de jilguero, por canario, o viceversa, el cual era muy rechoncho, y ahora vemos, en primera posición, a lo que es, el parva, un clásico, que no podía faltar, en este concurso, de fauna híbridos, a uno, de los reyes del mambo, como puede ser, el jilguero parva, ancestral, el cual también, se presentaron, bastantes ejemplares, al igual, que se presentaron, jilgueros mayores, este ha quedado segundo, este parva, ahí lo veis, se mueve también, de aquí para acá, y ahora, pasamos, a ver, un jilguero mayor, con 89 puntos, no se ha llevado premio, pero también, es digno de ver, vemos como rellena la jaula, en comparación, con los jilgueros parva, los cuales, se ven más pequeños, y más melánicos, que el mayor, ahí vemos, que había gran participación, también, de estos ejemplares, a pesar de ser, un concurso local, pues hay, bastantes jilgueros, tanto de parva, como de mayor, aquí vemos, en primera posición, a un jilguero, mayor, en Agatha, este es el que ha quedado primero, antes hemos visto otro, que había quedado segundo, y este es el ganador, que también es, bastante precioso, y digno, de contemplar, un jilguero, de primera, en segunda posición, un lúgano, en mutación marfil, este es el más chulo, de todos, porque, porque sabe posar, ante la cámara, él está ahí, que acicala, chupando cámara, como tiene que ser, estos son muy chulos, estos pájaros, son tan sociables, que les importa un pepino, quien lo grabe, y eso hace, que se puedan ver, pues más tranquilos, y ya para acabar, terminamos, este vídeo, de fauna híbridos, con un jilguero, en mutación cabeza blanca, un jilguero mayor, el cual, quedó primero, con 91 puntos, y nada más, con esto, terminamos, un saludo, a cuidarse, y nos vemos, en el próximo vídeo, en el próximo vídeo,